Ay amor, yo no puedo Por más tiempo sufrir ni esperar Dime que ya es corta mi condena Dime cuándo te voy a buscar Quiero tener seguro contigo Un enlace de amor sin rival Porque si no, ay mi nena Con mi vida irás a acabar Porque si no, ay mi nena Con mi vida irás a acabar Otra botella, no tengas pena Otra botella, no tengas pena Porque tú bien sabes que bebo por ella Sabes bien que tanto desunido Somos peces que andamos en el mar Y al mirar que se acerca un marino Soy celoso, no puedo aguantar Quiero tener seguro contigo Un enlace de amor sin rival Porque si no, ay mi nena Con mi vida irás a acabar Con mi vida irás a acabar Porque si no, ay mi nena Por tu culpa me voy a amargar Otra botella, no tengas pena Otra botella, no tengas pena Porque tú bien sabes que bebo por ella Sabes bien que tanto desunido Unido Como peces que andamos en el mar Y al mirar que se acerca un marino Soy celoso, no puedo aguantar Quiero tener seguro contigo Un enlace de amor sin rival Porque si no, ay mi nena Porque si no, ay mi nena Por tu culpa me voy a acabar Porque si no, ay mi nena Por tu culpa me voy a acabar Otra botella, no tengas pena Otra botella, no tengas pena Porque tú bien sabes que bebo por ella Porque tú sabes cuál es el motivo Yo no quiero un amor liberal Porque libres son los pajarillos Y cualquiera, no tengas pena Y cualquiera lo puede casar Quiero tener seguro contigo Un enlace de amor sin rival Porque si no, ay mi nena Con mi vida, con mi vida Con mi vida irás a acabar Porque si no, ay mi nena Con mi vida irás a acabar Otra botella, no tengas pena Otra botella, no tengas pena Porque tú bien sabes que bebo por ella Otra botella, no tengas pena Otra botella, no tengas pena